El Ministerio Público insistió en su pedido de 25 años de prisión contra el congresista y precandidato a la presidencia del Partido Podemos Perú, Daniel Urresti, como presunto autor inmediato del caso del periodista Hugo Bustillo, ocurrido en Ayacucho en 1988. Bueno, tenemos declaraciones del congresista Daniel Urresti, que habla acerca del caso Bustillo, se ha dicho que no ha sido declarado culpable como autor directo, vamos a escuchar sus declaraciones. A diferencia de lo que muchos esperaban, el Ministerio Público a través de la Fiscalía no me ha acusado de autor directo del crimen del señor Bustillos, lo que significa que ha sido desechada la manifestación que dio la señora Chipana, que afirmaba que yo había estado en el lugar del crimen y que yo había participado directamente en el asesinato. Lo único que espero es que este juicio sea rápido, transparente y dentro de lo legal, que mi defensa tenga uso de todas las armas que se permiten para demostrar una vez más mi inocencia, que estoy seguro que se logrará en poco tiempo. Muchas gracias. No hay una sola prueba. Yo soy totalmente inocente. Mis manos están limpias de sangre. Al señor Bustillos nunca me lo presentaron, nunca estreché sus manos, nunca intercambié una sola frase con él y nunca estuve ni siquiera demasiado cerca. Gracias.